Llegado a Cristo, miles han sido libres. Cada evento ha marcado el corazón de todo Puerto Rico. Ante tanta violencia y la crisis espiritual que vive el país, el Ministerio en Pie de Guerra te invita a un evento para todo Puerto Rico clamar. Unidos a una zona o. El sábado 26 de enero, desde las 5 de la tarde, frente al Capitolio de San Juan, celebrando 10 años de aniversario. Todo Puerto Rico y la familia. Y la familia. Para más información, 787-685-7758. 787-685-7758. Década. Década. Ya. Ya se está acercando la fecha donde todo Puerto Rico verá. La gloria de Dios. Separa la fecha en tu corazón. Sábado 26 de enero del 2019. Comenzamos un nuevo año honrando a Dios. Frente al Capitolio de San Juan. Desde las 5 de la tarde, vamos juntos a celebrar 10 años de aniversario del Ministerio en Pie de Guerra. Del evangelista, Eddie Junior. Candelita. Porque Puerto Rico lo necesita. Riega la voz. Te esperamos. Transcripción. ¡Oh, my God! Se la vega la voz. Entre ha are you! Hace diez años, Dios levantó un ministerio en Puerto Rico que ha sido de bendición para el país. Miles han llegado a Cristo, miles han sido libres. Cada evento ha marcado el corazón de todo Puerto Rico ante tanta violencia y la crisis espiritual que vive el país. El ministerio en pie de guerra te invita a un evento para todo Puerto Rico clamar unidos a una zona o el sábado 26 de enero desde las 5 de la tarde frente al Capitolio de San Juan, celebrando diez años de aniversario por Puerto Rico y la familia. Y la familia. Para más información, 787-685-7758 787-685-7758 787-7658 En lo que sucedió, dices en tu mente como Dios lo permitió Te digo yo en este momento, yo lo permití Para que te dieras cuenta que velando estoy por ti Yo no te he dejado, yo estoy aquí Solo quiero que me busques a mí Él no olvida el pasado, porque cosas grandes tengo para ti Verás mi gloria y mi poder Búscame la prima y cuando no haya también Te digo yo en mi vida el pasado Padre te adoramos, te bendecimos, gracias por este privilegio Una vez más aquí en este programa especial en Ruta a Década Donde vamos a ver tus maravillas, tus milagros Este sábado 26 de enero Estamos declarando Dios amado Que tu presencia se ha de mover de forma extraordinaria Salva las almas, rompe cadenas Echa fuera a los demonios Cancelamos y atamos al hombre fuerte En el nombre poderoso de Jesús Ahora mismo Dios amado Tú te mueves a favor de la iglesia A favor de tu pueblo Si alguien se siente solo Dios amado Amás, inhalo Abrázalo Abraza una mujer que se siente sola En soledad Dios amado, dale ese abrazo espiritual A ese hombre Señor amado En el nombre de Jesús Lo declaramos Con la palabra Amén Y amén Bueno, sube el volumen Esto es en Ruta a Década Este sábado 26 de enero Wow Oye, si Dios te perdonó Si Dios te perdonó No es en vivo Si Dios te perdonó ¿Cuál es el problema de la gente y de los demonios? Que no quieren verte bien Si Dios te perdonó Perdónate tú también Si Dios te perdonó Perdónate tú también Wow Yo no te he dejado Yo estoy aquí Yo no quiero que me gustes A mí Te digo Olvida el pasado Olvídalo, olvida el pasado Olvida el pasado Algo grande viene de camino para ti, para tu casa Mi gloria y mi poder Búscame la prueba Y cuando lo voy a cambiar Te digo Olvida el pasado Porque Dios Porque yo te perdoné Porque yo te perdoné 787-961-4877 Estamos contentos Agradecidos El Señor poder brindarnos esta oportunidad Amén Ante todos ustedes aquí en vivo Y en directo Es una bendición, un privilegio Poder estar con ustedes aquí hermano De verdad que sí 787-961-4877 Para oración Recuerda que tenemos un personal dispuesto a aclamar A interceder por ti Amén En el 787-961-4877 Ese es el número que respira bendición Ese es el número que respira vida Amén Usted puede llamar, comunicarse Y ahí está nuestro hermano May Tenemos también a nuestra hermana Racho Amén Atendiendo llamadas En el 685-7758 787-685-7758 Amado hermano Estamos a ley de días Saludamos a los que están también en las emisoras FM Que se enlazan con nosotros Acabamos de recibir una noticia Muy importante Donde En Univisión Oiga esto En Univisión En Univisión Están Dándole promo ¿Verdad? Entre A lo que será este sábado En el aniversario Frente al Capitolo de San Juan Entonces Estamos bien contentos Por las puertas que Dios sigue abriendo Como muchos dicen por ahí Ese es el día grande de Dios Aunque estamos celebrando un aniversario Ese es el día grande de Dios Obrar A favor De Puerto Rico Ese es el día grande de Dios Obrar A favor de Puerto Rico Amén Oiga esto Ese es el día grande de Dios Obrar a favor de Puerto Rico Y si usted no ha separado la fecha Usted Tiene que hacer algo ¿Por qué? Porque Esto se viene anunciando Amén Con anticipación Para que todo el mundo pueda llegar Con su familia 787-685-7758 961-4877 Son los dos números que respiran bendición Tengo dos números disponibles Repito 685-7758 Para oración Y también el 961-4877 961-4877 Oiga esto Antes de hablar de décadas Yo quiero dar una palabra Amén Y es sobre personas que Hay un texto bíblico Que Hemos oído por mucho tiempo Que dice que Jesús perdona Tus pecados Tus faltas Cuando tú vienes a Él Y todo eso Dice la Biblia Que Él arroja todo eso A lo profundo del mal Y no Se acuerda más de Él Oye esto No se acuerda más de eso Ese es Jesús Ese es Dios Jesús Entonces Hay un problema serio En la humanidad Y es que El principio de la liberación Es el perdón Yo no sé cuántos pueden compartir este video Con un amigo Con un hermano El principio De la liberación Es el perdón Cuando usted Amén Cuando usted permite Cuando usted permite Y se perdona usted mismo Hay gente que Hay gente que perdonan a otros Tienen la capacidad De perdonar a otros Pero no se perdonan ellos mismos Y cuál es el problema De que tú no te perdones Tú mismo O tú misma Que vas a arrastrar Con esa vida pasada Toda tu vida Dentro de ti Con esos pensamientos Cuando no hay perdón Que malanga Shamaná Shamaná Cuando tú no te perdonas Tú mismo Tú eres libre ¿Cómo es eso Candelita? ¿Por qué? Porque cuando tú no te perdonas Tú mismo Tú mismo Cargas con eso mentalmente Toda la vida Lamentándote toda la vida Y el peligro de eso Es que te vas A encerrar en eso Y terminas oprimido Y atado Ahora Cuando tú Perdonas A otro Y también tú te perdonas Hay libertad En tu mente Recibes la liberación Completa Con eso vengo Es un tema muy profundo Con eso venimos Pero oiga esto Faltan tres días Así como lo escuchas Tres días Y todo Puerto Rico Para el Capitolio Este sábado 26 de enero Desde las 5 de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque Él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Ay, ay, ay Mire, mire cuántos días Faltan Faltan tres días Así como lo escuchas Tres días Y todo Puerto Rico Para el Capitolio Este sábado 26 de enero Desde las 5 de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque Él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Coffee Break La 1350 AM Y Candelita 7.com Te invitan A década Década Décimo aniversario Del evangelista Eddie Junior Candelita Frente al Capitolio De San Juan Desde las 5 de la tarde Y en la música Todos con banda en vivo Janet Aponte Y en el poderoso mensaje El evangelista Eddie Junior Candelita Puerto Rico será estremecido Por el poder de Dios Sábado 26 de enero Del 2019 Completamente gratis Para más información 787-685-7758 Sigue en sintonía Del Coffee Break Por eso es que yo quiero que tú oigas este consejo Que mi esposa En esta adoración que usted oye de fondo Es mi esposa cantándola al Señor Y yo creo fielmente En el perdón 787-961-4877 Oiga esto Yo creo En el perdón Pero hay un problema en esta isla Hay un problema en esta tierra Y en la humanidad Y es que hay mucha gente Oprimida y atada A su pasado Wow ¿Sabe cuánta gente Yo he conocido Con potencial Cuánta gente Yo he visto Con un llamado De Dios Poderoso Y por el simple hecho De arrastrar su pasado Amás Amalaba aquí Amás Por el simple hecho De arrastrar su pasado Y no perdonarse Se detienen en el camino No crecen en el Señor Se quedan sin la bendición Y están toda una vida Encerrado en su cuarto Llorando Cabipaja Cabipajo Y este mensaje No es porque lo traigo Por querer traerlo Es que hay gente ahí Que me oye a través de la radio Aba Samana Que Dios le dice Suelta tu pasado Wow ¿Qué es esto Dios mío? Suelta tu pasado Te dice el Señor Ay Dios mío Renda Samakai Sé libre En esta hora Por la palabra 961-4877 685-7758 Dios le está hablando A alguien en esta hora Mi hermana Alaba Dios Solo quiero que me duermes A mí A Saman La escuta A Saman Ahí está Dios Ahí está Dios tocándote Diciéndote Déjame entrar en tu corazón Déjame romper las cadenas 787-961-4877 787-961-4877 685-7758 Hermano Entonces ¿Cómo es posible Que tú Con un llamado de Dios terrible Y tú lleves toda una vida Pensando y lamentándote En los errores que has cometido En la traición que te hicieron hace muchos años Que no ha sanado el corazón Si tu corazón No ha sanado Explícame Que palabra Usted va a utilizar De su labio Si tú no permites Que el corazón sane Si no permitimos Ser libre No podemos edificar A otros Si nosotros mismos No somos edificados Que malanga 787-961-4877 685-7758 Alguien que me explique Si tú tienes el corazón enfermo Si tú tienes el corazón con heridas Si tú tienes el corazón Y no has sido libre No podrás edificar a otros Porque de la abundancia del corazón Habla la boca La boca está conectada con el corazón Por ende Por eso Dios te dice en esta hora En este momento en vivo En ruta a mi aniversario Frente al Capitolio Este sábado en San Juan A las 5 de la tarde Pero es que Aunque estamos en un programa especial En ruta al Capitolio Yo no puedo Dejar de sacar esta palabra De mi mente El Espíritu Santo Me viene ministrando Y está poniendo palabras En mi espíritu Y en mi boca Para que alguien se levante En el nombre de Jesús Más santo Para que alguien diga Me cansé Voy a ser libre Me voy a perdonar Ya Dios me perdonó Cose mi aloja más Me voy a perdonar Ya Dios me perdonó Perdónate Perdona a los que te hacen daño Así como Dios te ha perdonado Tus faltas Tus pecados Tu rebelión Tu alejamiento Hacia Dios Y tú me explicas Que tú no puedes perdonar A tu hermano Que ha hablado mal de ti Que te hizo daño Alábalo Abacina Esto está prendido Esto es un mensaje Que no se predica mucho por ahí Yo necesito guerreros Que compartan Como digo yo Mis guerreros De Facebook Que compartan este mensaje Más rápido que ligero Los que estén en la radio Mándale un mensaje A alguien que prenda la radio Y que le suba el volumen Porque este mensaje La gente no lo quiere oír Pero hay gente oprimida En su casa En el carro Que no puede perdonar a otro Ni perdonarse ellos mismos 787 961 4877 Van entrando llamadas aquí De gente con necesidad De vidas con necesidad Pidiendo auxilio Pidiendo socorro Pidiendo ayuda Aquí está el que te ayuda Aquí está el Señor Que te ayuda 961 4877 Nos está llamando Nicolás de México Por matrimonio Gávida junta Por familia Nos ha llamado Grisela de Colorado Que está en el hospital Josie de Barrio Obrero Por familia Y petición especial Catiria por su familia Ismael por decisiones Que tiene que tomar Y Harold Amén De Sabana Grande Por fortaleza 787 Namashita Londa High Una vacaita Sondalaja 787 961 4877 685 7758 A alguien Dios Le está hablando En este momento Yo no sé Pero yo tengo que Hablarle esto Yo tengo que Hablarle esto Porque el Espíritu Santo Me inquieta Hay Pastores Y ministerios Y evangelistas Hay evangelistas Y ministerios Que no Se han perdonado Y si tú no perdonas A tu hermano Ni te perdonas a ti Y no hay perdón Por más que cante lindo Por más que hables lenguas Por más que brinque Y corras Por más conocido Que sea Si tú Si tú Aleluya No amas A tu hermano No perdonas A tu hermano No vas a pasar No vas a ir Para arriba Oye lo que Dios te dice Oye lo que Dios te dice Como tú dices Como tú dices que tú amas Lo que dice la Biblia Como tú dices que tú amas A tu hermano Que tú amas A tu A Dios Que tú amas a Dios Y no lo has visto Y a tu hermano que lo ve No puedes perdonarlo Explíqueme esa ¿Cómo es Que tú dices Amar a Dios? ¿Cómo es que tú dices Amar a Dios? Que no lo has visto Y a tu hermano Que lo ves todos los días Y al compañero de trabajo Que lo ves todos los días Y al vecino Que tú lo ves todos los días No lo amas No puedes perdonarlo Tengo que hablar esto Suavecito y con calma Porque el Espíritu Santo Me muestra Que hay dos o tres Aquí hoy Que necesitan Este mensaje Que nadie habla por ahí Pero este mensaje Es para que tú recibas Liberación Mental Emocional Y también en tu corazón El tiempo se te está acabando La Biblia dice Si tú sabes Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda En el altar No dice la Biblia Que si tú le fallaste A tu hermano La Biblia no dice eso La Biblia dice Que si tú sabes Mira tu mente Que tu hermanito Y aquí estamos hablando De hermano De sangre Y hermano También En el cuerpo de Cristo Porque la sangre de Cristo Nos une La misma sangre Que me limpió a mí Es la misma sangre Que te limpió a ti Deja tu ofrenda En el altar Si tú sabes Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda En el altar Oiga Y luego Que te haigas reconciliado Con tu hermano Entonces Vuelve al altar Esto no se predica Pero hay que hablarlo Hay gente que necesita Ser libre del corazón Y de la mente El pasado Es algo Mi hermano Que atormenta Cuando ya Dios Te ha perdonado Entonces Si Dios Te ha perdonado Posiblemente Tengo mucha gente Que estuvieran Siete pies bajo tierra Pero la misericordia De Dios Te alcanzó Dios bendiga Que Dios bendiga La vida De los ciertos Que están ahí Compartiendo este mensaje Que están provocando Restauración En una vida Siete ocho siete Nueve seis uno Cuatro ocho siete siete Que Dios bendiga La vida Y aquellos que Compartan este Comunicado De parte de Dios Para que una vida Sea restaurada Y edificada A través De la radio Entonces No podemos Caer en este error No podemos Caer en este juego No podemos Caer en esto ¿Por qué? Porque si caemos En esto Tu alma Corre peligro Aquí no se trata De tu talento Aquí no se trata De tu yo De tu intelecto Aquí no se trata De lo bien Que tu cante O deje de cantar Aquí no se trata De quien tu eres Ni deje de ser Aquí no se trata El diploma Que tu tengas En la oficina Alábalo Que no es un velorio Aquí no se Aquí se trata De tu salvación Se trata De tu alma ¿A dónde irá Tu alma Si la muerte Te sorprende? Es una pregunta Con gran peso Que hay que preguntarse Hoy en día Sí porque nosotros Nos preparamos Para el sonar De la trompeta Pero si la muerte Te sorprende O Dios te manda A buscar antes ¿A dónde Irá tu alma? ¿No te has preguntado Eso? Que Dios te libre Que Dios te guarde Pero Hay gente aquí Que después de este video Debería Debería agarrar El telefonito Y llamar a su pastor Que le han hecho daño Deberían Llamar a su pastora Que le han hecho daño Has hablado mal de ella Has hablado mal de él Deberías de llamarlo Y pedirle perdón A los profetas Que Dios ha puesto En tu camino Que no lo has honrado Deberías de reconciliarte Con tu hermanito O tu compañero En el trabajo Ay pero es que Esto le sirve a Dios Ahí es que hay que dar testimonio A eso Son los primeros Que hay que darle testimonio Que cuando el compañero O compañera De tu trabajo Te ve entrando Por la puerta Con un café Abas 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 Abalías Ay Oh Vis aquí Basaja Dios mío Que presencia Más hermosa Para que te diera 787 9614877 Que cuando la compañera De trabajo Te vea con un café En la mano Y diga Pero Dios Pero esta no me habla A Dios Pero este no me habla Y viene con un café Ah pero Mira viene con un café Y tu entras con la oficina Trancas la puerta Y dices Yo necesito hablar contigo No le sirve al señor Esa muchacha O sea hombre Yo necesito pedirte perdón Número uno Porque soy cristiano Porque soy cristiana Pero así como Dios Me ha perdonado A mi Yo tengo que aprender A perdonarte A ti Y perdonarme A mi mismo O a mi misma Porque el principio De la liberación Es el perdón Entonces Que pasa Oye Con esa actuación Bíblica Que es lo que Dios Nos enseña Que hay que hacer Tú te ganaste Un amigo Te ganaste un amigo Una amiga En el trabajo Y posiblemente Te la ganes Para Cristo Porque la gente Quiere micrófono Pero no quiere Tener testimonio Con el testimonio Se predica Muchos mil veces Más que con el micrófono Aguante esa vianda Ahí Está prendido Esto aquí Yo no te he dejado Yo estoy aquí Solo quiero que 787-961-4877 Oiga esto La gente quiere Tarimas La gente quiere escenario Con el testimonio En el piso La gente quiere espectáculo Con el testimonio En el piso Y no saben qué Que la Biblia dice Que este evangelio Será predicado Por testimonio Con tu testimonio Tú predica Alábalo Con tu testimonio Habla más que mil palabras Alábalo Por favor Tu testimonio Por eso es que Hay que cuidar el testimonio El testimonio Es la carta De presentación Del cristiano Se mete El hombre Ahora mismo Dios me ha dado La oportunidad Para su gloria Y su honra De llegar La semana pasada Y esta semana A diferentes medios Seculares Mi hermano Que lo que proyecta Son las cosas Mundanas Pero quieren Entrevistar La Candelita Y van a entrevistar La Candelita Para hablar De por qué Hay criminalidad En el país Y preguntándome Sobre mi aniversario Este sábado Frente al Capitolio De San Juan A las 5 de la tarde Y yo le he contestado Con sabiduría ¿Por qué? Porque con mi testimonio Yo le predico a ellos Yo no los condené Yo no los ataqué Yo no les tiré A todos los que me entrevistaban Yo los invitaba Personalmente A través del canal Telemundo Univisión Amén Otros medios Radio Yo los invitaba A ellos Los espero Allí en la silla Va a haber silla Para ustedes Para que oigan El mensaje De fin de esperanza Que Puerto Rico Necesita oír ¿Por qué? Porque con mi testimonio Yo le predico A ellos Esa gente Muchos de esas secundarias Escuché lo que Yo voy a decir esto aquí Yo no había dicho esto Pero lo voy a decir Mucha de esa gente De televisión Segurar Muchos de ellos Escuché lo que me dijeron A mí No voy a decir nombres De esa gente De prensa No voy a decir nada Solamente anónimos De frente En mi cara Después de la entrevista Candelita Candelita Oye esto No sé Tú eres un joven Diferente Tú tienes algo Diferente A los demás Sigue así Y no te dañes Seculares Seculares O sea que Ellos Están viendo El trabajo De la iglesia Y Me dijeron esto En otro canal De televisión Oiga lo que me dijeron A mí Yo me voy a dar La vueltita Por allá A escuchar La palabra de Dios Y a escuchar Lo que Dios va a hacer Yo no creo mucho En la iglesia Porque Oiga esto Porque todo el mundo Es igual Y la gente Lo que tiene Es un relajo O sea Esos son Seculares Pero por qué Dicen eso No los culpas Ni los condenos Ni tampoco Son excusas Pero la culpa De eso La tiene mucha gente Que se meta A la iglesia Como relajo A relajar Con las cosas De Dios La culpa De eso La culpa De eso La tienen líderes Que están pastoreando En pecado Están pastoreando mal Sin testimonio En vez de sentarse A dejar que otro pastoree A dejar que otro presida Porque aquí el principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Entonces Entonces Mire La proyección Del testimonio Lo importante De que usted Cuide su testimonio Sea predicador Sea pastor Sea oveja Sea discípulo Sea apóstol Sea lo que sea Su testimonio Tiene que estar Guardado Para Dios Para que pueda Bendecir a otro ¿Usted se imagina? Usted 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 Lo invita A predicar A una iglesia Y que usted Predique De amor Y de momento Le dé A la iglesia Le dé Con visitar A alguien De su trabajo O alguien Yo no sé Que lo conoce A usted Y usted Predique De amor Y de momento Esa persona Se pare Y te abochone Delante De la gente Y diga ¿Qué tú Haces hablando De amor? Si tú a mí Me has hecho La guerra Y hablas Mal de mí Tú predica Lo que no Vives Ay papá Eso Yo no me gozo De eso Pero eso Tiene que pasar Hermano ¿Cómo que tiene que pasar? Para que dos o tres Cojan vergüenza Porque a Dios A Dios Dios no va a ser Avergonzado Dios es santo Dios es serio Dios es celoso Con las cosas De él Amén Entonces ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a pararte En un púlpito A cantar un mensaje De amor Cuando tú Maltratas A tu esposo Y le metes Cuatro pescosas ¿Cómo tú vas a hablar De amor Cuando en tu propia casa No hay amor? Ay Dios Yo no sé Por qué Dios Me está metiendo Por ahí Estoy en ruta A mi aniversario Pero Esto no excluye De que yo te suelte Esta palabra Porque es que Hay dos o tres Que tienen que llegar A la década Mira Transformado Y lleno de palabra De Dios Grande Tengo Para ti Verás mi gloria Y mi poder Y cuando no hay Década 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 Ya Ya se está acercando la fecha Donde todo Puerto Rico verá La gloria a ti Dios Separa la fecha en tu corazón Sábado veintiséis de enero Del dos mil diecinueve Comenzamos Un nuevo año Honrando a Dios Frente al Capitolio de San Juan Desde las cinco de la tarde Vamos juntos a celebrar Diez años de aniversario Del ministerio En pie de guerra Del evangelista Eddie Junior Candelita Porque Puerto Rico lo necesita Riega la voz Te esperamos Hace diez años Dios levantó un ministerio En Puerto Rico Que ha sido De bendición Para el país Miles Han llegado A Cristo Miles Han sido libres Cada evento Ha marcado el corazón De todo Puerto Rico Ante tanta violencia Y la crisis espiritual Que vive el país El ministerio En pie de guerra Te invita A un evento Para todo Puerto Rico Clamar Unidos A una zona El sábado Veintiséis de enero Desde las cinco de la tarde Frente al Capitolio de San Juan Celebrando Diez años de aniversario Por Puerto Rico Y la familia Y la familia Para más información 787-685-7758 787-685-7758 Alabado Dios Amén amado Así que Dios está hablando Dios está hablando Dios está hablando En serio Dios está hablando Y estoy viendo No estoy bien concentrado En los comentarios Del público Para no desviar El mensaje ¿Verdad? Para estar enfocado Concentrado Pero estoy viendo La reacción del público En las redes Diciendo Dios me está hablando Porque claro Porque es Dios El que está hablando Porque yo no vengo Aquí a hablar De lo que yo sé Yo siempre me cuido De eso De yo no proyectar Lo que yo sé Yo quiero proyectar Lo que el Espíritu sabe Son dos cosas Muy diferentes Proyectar Lo que yo sé Y proyectar Lo que el Espíritu sabe Apúntate esa Michael Son dos cosas Muy diferentes Proyectar Lo que yo sé Y proyectar Lo que el Espíritu sabe Yo El predicador Tiene que proyectar No lo que sabe Sino lo que el Espíritu sabe Wow Se bajó de arriba 787 961 4877 Para oración Tengo varias llamadas Hermano Por eso Es que necesitamos Mensajes como esto Lleno de poder Lleno de gracia Y lleno de amor Porque la gente Mire mi hermano Anoche En la emisora mía El Espíritu Santo Puso en mi corazón No tenía programa Anoche Y yo fui a la emisora Con un grupo de trabajo A orar A interceder Y fuimos Y prendí los micrófonos Nos ganamos 40 vidas Para Cristo Mire mi hermano Nosotros caímos Gimiendo y llorando Cada vez que sonaban Esos teléfonos Más de 4 o 5 Intentos de suicida En el acto Una muchacha Con navaja En la mano Otros con pastillas Pero que estaban Oyendo la emisora El programa mío Anoche Y cayeron Endemoniados Vía telefónica Gritaban Lloraban Pero Dios los libertó Dios los transformó Para su gloria Entonces Hay tanta necesidad En la calle Hay tanta necesidad En los hogares Que si no Tenemos amor De Dios En nuestra vida No vamos a poder Impactar A nuestra sociedad Y esas vidas Que necesitan A Cristo Porque Dios Es un Dios De amor Amén Así que Todo está listo Todo está preparado Hermano Yo lo que le pido Es que usted No me suelte De sus oraciones Puerto Rico Ahora vamos a tener Unos minutos Para dar detalles De lo que está sucediendo Con décadas Amén Y varios pastores Que han viajado Para Puerto Rico Así que con eso Venimos No se vaya nadie Quédense en sintonía Coffee Break La trece cincuenta AM Y Candelita siete Punto com Te invitan A década Década Décimo aniversario Del evangelista Eddie Junior Candelita Frente al Capitolio De San Juan Desde las cinco De la tarde Y en la música Todos con banda en vivo Janet Aponte Gloriví Maldonado La agrupación Jehová Nisi Gilberto Peguero Isaías Pagán Y Josué Rolón Y en el poderoso mensaje El evangelista Eddie Junior Candelita Puerto Rico Será estremecido Por el poder de Dios Sábado veintiséis de enero Del dos mil diecinueve Completamente gratis Para más información Siete ocho siete Seis ocho cinco Siete siete Cinco ocho Sigue en sintonía Del Coffee Break Faltan tres días Así como lo escuchas Tres días Y todo Puerto Rico Para el Capitolio Este sábado veintiséis de enero Desde las cinco de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque Él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Faltan tres días Así como lo escuchas Tres días Y todo Puerto Rico Para el Capitolio Este sábado veintiséis de enero Desde las cinco de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque Él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Yo no te he dejado Yo estoy aquí Solo quiero que me busques A mí Te disolvida el pasado Único un gran Grande Tengo Para ti Vida Mi gloria Y mi poder Bueno aquí tenemos con nosotros En vivo Amén Mire Pastores viajando Amén Desde Estados Unidos Para la gloria del Señor Desde Pensilvania Que han llegado A Puerto Rico Para lo que será Este sábado Amén Por Puerto Rico Y la familia Honrando a Dios Amén Así que eso va a estar Mi hermano Bien 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 Poderoso Oiga esto Década Dios te bendiga Este es tu amigo Y hermano El pastor Héctor Román De la iglesia Torrente de Besor En Allentown Pensilvania Ya estamos aquí En Puerto Rico Para lo que será El décimo aniversario Década Del ministerio En pie de guerra De nuestro hermano Eddie Nivera Junior Candelita Que va a ser En el Capitolio De un ambiente poderoso Un ambiente hermoso Amén Así que no te quedes Sábado 26 de Enero A las 5 de la tarde Dios te bendiga Década Bueno hermano Ahí está hermano El ambiente está preparado Está listo Para la gloria del Señor Y también tenemos Más pastores También aquí De Durgan North Carolina Gloria del Señor También que Han estado ¿Verdad? Este viajando Comprando pasajes Así que con ese Con ese otra Amén Intervención Venido Así que no se despegue Que estamos en vivo En ruta 26 de Enero Desde las 5 de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Tenemos también hermano Para que usted vea También personal del gobierno Que han estado en vivo Con nosotros Interviniendo Así que vamos a escuchar Amén Toda esta bendición Para que usted Así escuche El personal del gobierno También Convocando Al pueblo Amén De la oficina Del senador Erick Correa Dios le bendiga Estamos contentos ¿Verdad? De ser partícipes En este magno evento Que ha de ocurrir El sábado 26 de Enero Sabemos que Tanto Como decía bien Hermano Candelita Ha trascendido Las noticias De la situación Por la cual Atraviesa nuestro país Pero sabemos Que así como Esas noticias Trascienden Ese día La figura De nuestro Señor Jesucristo Ese Dios Todopoderoso Ha de glorificar Ese día Por eso Utilizamos estos medios Para hacerle Una invitación Tanto a personas Creyentes Como personas No creyentes Todas las comunidades Aledañas Los residenciales públicos Que se den cita Edick Lo más importante Es que se den cita ¿Verdad? Y nosotros podamos Exaltar la figura de Dios Eso es lo más importante Eso es el motivo De este evento Y así ¿Verdad? Queremos dejarlo saber A las personas Que han de De llegar ese día Hay seguridad Hay seguridad Hay estacionamiento Disponible Cercano Ese día No van a venir A aventurar Hemos establecido Una logística Con las figuras ¿Verdad? De directores De cada entidad Que son los que Corresponden A la parte De seguridad A la parte De transportación A la parte De alumbrado A la parte De baños A la parte De alimentos Y nada Estamos uniendo Esfuerzos Para que este evento Pues quede Lo mejor posible Y sabemos Que ha de ser así Le invitamos Sigan orando Por nosotros Siga orando Por el hermano Eddy ¿Verdad? Por las instrumentalidades Del gobierno Y venga Venga aquí Con su familia Que Dios Se ha de glorificar Ese día Amén Antes de pasar A guardián Molina Camerón Ya que tú sabes De nombre ¿Verdad? Ya que hoy Se concretó No había dado A la luz pública Tengo cientos de personas Que están viendo ahí Comparte esta transmisión Siga compartiéndola Amén Saludamos a los que se conectan Ya hoy Para beneficio De lo que están preguntando Aunque usted sabe Que hemos dado promoción De que hay estacionamiento Es verdad Que hay que caminar A los que deciden Tener su carro En un parking Que es cobrando Y demás Que la gente Lo hace para las cosas del mundo Que lo haga para las cosas de Dios No es nada Pero Hoy se concretó En esta reunión Que hablamos Acabamos de salir Estamos aquí frente al Capitolio Y yo pues Quiero dar a Camerón Que nos diga Correcto Para que la gente sepa La parte de atrás del Capitolio Que ya Nos concretaron Y nos hablaron En la reunión Que ya va a estar disponible Ese es parte De ese estacionamiento Que caben Que caben mucha Mucha gente Si Ya El estacionamiento Luis Ásvedel Que colinda aquí En el lado Sur del Capitolio Es accesible Va a haber seguridad Tanto Interna del Capitolio Como personal Ujier Del ministerio Caben alrededor De unos 700 vehículos Tenemos también El lado Anexo De Cámara Y de Senado Para todas esas personas Así que Lo importante Es que llegue temprano Llegue temprano Hay una logística Nosotros como creyentes Hemos coordinado todo Con la policía Pero no tenemos control ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es un área Pública Sabemos que El municipio de San Juan Puede que hayan Algunas actividades Privadas En el lado sur En el lado Viejos San Juan No tenemos control De eso O sea que se espera Bastante La multitud Que venga tanto Para el evento Como para visitar Viejos San Juan Y la gente Van a pasar En un momento La calle Pues tiene que cerrar Por seguridad Así que Importante A toda esa gente Que todavía No tienen su agenda El sábado 26 Pónganlo en agenda Llega a partir Ya de las 12 Mediodía Una de la tarde Esto es una actividad Familiar Una actividad familiar Ya temprano Va a haber kiosco Usted viene aquí Consume Y ya a las 5 de la tarde Comenzamos el evento Con adoración Así que importante El sábado 26 de enero Ya a partir de la Estamos invitando a las personas Ya a partir de las 2 de la tarde Valle viniendo Hacia acá ¿Verdad? Para que coja su estacionamiento Traiga su silla de playa Ahí se sienta Con su familia Y ya a las 5 de la tarde Todos unidos ¿Verdad? Aclamar y orar Lo importante Venga con un corazón ¿Verdad? Dispuesto a adorar al Señor Y clamar Por nuestra isla de Puerto Rico Es muy importante Que llegue temprano Hay gente ¿Verdad? Que nos han instado información Que van a estar acampando Fuera de lo que va a estar ¿Verdad? Lo que es el evento Y Hay un ambiente bonito Así que Agradezco públicamente A todo el estado de trabajo Que está ayudando Poniendo su granito Sembrando su granito de arena Para darle algo Saludable Al país de Puerto Rico Que tanto lo necesita Ahora mismo En el día de ayer Fajardo Luquillo Una guerra terrible Porque a mi hermano Pues llevo más de 10 años Aquí en Puerto Rico De Merón Y yo no trabajo En la policía Ni nada Pero como evangelistas Que hacemos evento Y trabajamos pro arma En la calle Y se me ve muy fuerte Dios en lo que es La liberación Mucha gente A mi me escriben Ayer me escribió Mucha gente ¿Verdad? A un familiar Que están pasando Un triste dolor Ante esta ola criminalidad Que ha azotado Nuestro país Hermanos Padres Madres Para que nosotros Los cubramos en oración ¿Sabes? Que es importante eso Y entonces Yo le dije ayer Yo estoy cansado Yo ayer caí llorando Uno de los medios Caí llorando Porque yo estoy cansado Ya De que yo me baje de un avión Me baje de un avión ayer Que estaba en Colorado Me baje de un avión Y cuando prendí el teléfono No han comunicado Lo primero que me enteré Fue lo de Fajardo Y luego después Amén Que hubo un culto Muy bonito en Guaynabo Después de ser que En Guaynabo Creo que en Guaynabo También pasó Cuando Faltan tres días Así como lo escuchas Tres días Y todo Puerto Rico Para el Capitolio Este sábado 26 de enero Desde las 5 de la tarde Será un día Donde vamos A honrar a Dios Porque Él honra Los que le honran Puerto Rico Prepárate Algo grande Ocurrirá Bueno mi gente Eso es lo que va a estar sucediendo Amén Este sábado 26 de enero Óyeme Este sábado 26 de enero Usted no se lo puede perder Si usted no va Al Capitolio Dios bendiga A Leida Moreno Que está por ahí Alábalo Leida Agarra un avión Desde Orlando Para acá Y este sábado Légale al Capitolio Amén Así que Dice Yo los veré desde el mar Por allí con mi sombrilla Porque eso va a estar full Pero no importa Aurea Ponte Esa es la actitud que queremos ¿Por qué? Porque nos hemos preparado Con cientos y cientos Y cientos de sillas Pero no van a dar abasto Recuerden que esto es un evento Para la familia Esto es un evento Para Amén Todo Puerto Rico Esto no es un evento De candelita Esto superó mi expectativa El gobierno Va a estar allí Senado Representantes Senadores Cámara Señor Pastores Iglesia Completas Amigos Apartados Mi hermano De otras denominaciones ¿Por qué? Porque En el tiempo que Puerto Rico Está viviendo Lo que necesita este país Es unirse Y Sobre todas las cosas A aclamar Va a haber adoración Va a estar Gilberto Peguero Josué Rolón Janet Aponte Isaías Pagán Bueno Una fiesta Esto es una fiesta Pero Por más que Aunque haya adoración Vamos a empezar temprano A las 5 de la tarde Comenzamos Escuche esto mi gente A las 5 de la tarde Comenzamos El evento Ni más ni menos Por tanto Usted tiene que salir Temprano de su casa Amén Para que tenga Mira Amén Para que tenga Un buen estacionamiento Amén Mira la gente Sigue diciendo Que va a estar viajando Mira esto Hay gente aquí Que llega mañana A Puerto Rico Hay gente aquí Dice mira De camino voy Para el aeropuerto Ahora mismo Alábalo Que llego Hoy a Puerto Rico Rumbo al Capitolio A décadas O sea Si Dios está tocando Mi hermano Yo perdí el conteo Más de 30 familias Más de 30 estados En Estados Unidos De Conérico De Orlando De Kissimmee De Miami De Orange City Amén De West Palm Beach De Texas De North Carolina De Durham North Carolina Desde Pennsylvania Desde Nueva York Diferentes distritos Como El Bronx Brooklyn Manhattan Conérico New Jersey Oklahoma Tulsa Oklahoma Hermano Yo perdí el conteo No estoy bromeando Usted ha seguido mis redes De todo el impacto En estos 10 años Que hemos hecho Mi aniversario En Puerto Rico Siempre Todos los años La gente viaja Pero es la primera vez De tanta gente Llamando para viajar Y en ese caso Mira quien tenemos Acá con nosotros El pastor Desde Durham North Carolina Que también llegará A Puerto Rico Viajando Con varios de sus hermanos De la iglesia Para ser parte Del evento histórico De lo que sucederá Este sábado Desde las 5 de la tarde En el Capitolio Escuchemos Década Estamos bien feliz Y excited Para ir para allá Para el evento Para apoyarlos Ustedes Y nada Vamos a ver Allá el día 26 En San Juan Nos vemos pronto Década Ahí está mi gente Desde North Carolina Desde Durham North Carolina Oiga eso Desde Durham North Carolina La gente No soy el único Mira ahí está la gente Escribiendo Esto va a ser algo histórico Para Puerto Rico Así lo sentimos Mira mi hermano Todos los días No sé cuánto Es perdida hasta la cuenta Ayer Dios agarró Otro hombre más En profecía Que no ha hablado con él Que no lo conozco De hablar por llamada Así de Óyeme Y me profetizó Lo mismo Que me ha profetizado Mi pastor Profetas Gente en las redes Whatsapp Lo que Dios a mí Me ha hablado En mi intimidad En el monte Orando en vigilia O sea Dios tiene preparada Una manifestación gloriosa Y sería triste Que tú Boricua Puerto Riqueño Que hoy este emisora No puedas llegar Al Capitolio Óyeme Llévate tu silla de playa Llévate tu sombrilla Esto es algo nacional Esto es algo mundial Y usted Si hay tanta gente viajando Para marcar la historia Usted debe de estar allí Con nosotros Tempranito 5 pm Comenzamos Porque Puerto Rico Quiere honrar a Dios Así se llama nuestro evento Honrando a Dios Porque Dios honra Los que le honran 787-685-7758 Escuche esto Este es el número Para usted Llamar Cualquier información Que usted necesite Si usted quiere ayudarnos A repartir flyers Por Whatsapp Subir las fotos En Facebook Escríbanos por Whatsapp 787-685-7758 Y nosotros Le vamos a estar atendiendo O un personal del ministerio Estamos a ley de nada Todo está preparado Todo está listo Solamente Lo que falta Es tú Que llegues allí Eso vamos a tener Un altar gigantesco Una tarima gigante Un altar grande Preparado para Dios Con un techo poderoso Una pantalla LED Al final Una pantalla LED Afuera en el parking Para televisar Hermano Va a estar esto tremendo Mi hermano El estado del ministerio Está di y noche Trabajando Mi hermano Duro, duro, duro Esto es un equipo de trabajo Que nos hemos unido Bueno Ayer me enteré Un pastor El pastor Lo saludamos El pastor Amén Me enteré Que va a llevar Un giro para allá Y el pastor El pastor Nos mandó un comunicado Amén Un mensaje De que va vestido Con ropa de un jiel De la ropa Del color que dijimos Para los mujeres Que asignamos para ese día Se va a poner la ropa De un jiel el pastor Y que no va a sentarse En la silla de pastor Él quiere ministrar Él quiere trabajar Él quiere servir Amén Adoradores Como Marlene y Socasio Que no estén en el flyer Pero no A mí personalmente Candelita Si tengo que barrer el barro ¿Qué hay que hacer? Y también va de un jiel Marlenio Caso Y su esposo Héctor ¿Sabe? Esto es algo Una unidad Anás Samá Candaba Es una unidad tremenda Lo que se está moviendo Es un Es un movimiento Del espíritu Porque Puerto Rico Lo necesita Por eso Usted no se quede en su casa De brazos cruzados Porque lo que se espera allí Va a ser algo Sin precedente No es por No es por agrandar El combo No es por No es por decir Aquí y allá Pero usted bien sabe Que este es el ambiente Que hay Dios se está moviendo Grandemente Dios está serio Y la gloria es de Dios Padre te adoramos Te bendecimos Venimos ante tu presencia Mira todas las peticiones Que han llamado Que han escrito Te pido Dios Que tú te glorifiques De forma especial Rompe cadena Echa fuera Los demonios Cancelamos Todo aquello Que se oponga A tu plan divino En contra de la familia En contra de este aniversario Década Diez años de aniversario Por Puerto Rico Y la familia Que te vamos a honrar Este sábado Padre mío En el nombre de Jesús Te damos la gloria Te damos la honra Porque tú La mereces Amén Y Amén Vamos para adelante mi gente Que esto continúa Amén Gloria al Señor Así que pendiente En las redes Que ahora salgo de aquí Para Univisión Amén Voy para Univisión Donde estaremos en vivo Siendo entrevistados En vivo En Univisión Puerto Rico Así que pendiente Que ahora yo me preparo Y arranco por Univisión A seguir hablando de Cristo Y de este magno evento Que todo Puerto Rico necesita En el Capitolio De San Juan A las 5 De la tarde Siendo De la tarde La tarde Siendo La tarde Siendo De la tarde Siendo El Siendo Arrát Siendo Gracias. Gracias. Ante tanta violencia y la crisis espiritual que vive el país, el Ministerio, en pie de guerra, te invita a un evento para todo Puerto Rico, clamar, unidos a un asorado, el sábado 26 de enero, desde las 5 de la tarde, frente al Capitolio de San Juan, celebrando 10 años de aniversario por Puerto Rico y la familia. Y la familia. Para más información, 787-685-7758, 787-685-7758.